¿Dónde está Petro? El presidente guarda el silencio tras reelección de Maduro y completa más de 24 horas sin pronunciarse. El presidente Gustavo Petro, quien acostumbra azar su cuenta personal de la red social DX, no se ha pronunciado oficialmente frente a presunto fraude electoral en Venezuela. El mandatario lo ha trinado desde el sábado 28 de julio. En medio de la creciente crisis política en Venezuela tras las elecciones presidenciales, por el momento el gobierno de Colombia optó por no tomar una postura frente a las acusaciones de fraude electoral presentadas por la oposición. Y era por María Corina Machado y países que han puesto en tela de juicio la legitimidad de la reelección de Nicolás Ngo. Ante la solicitud de varios gobiernos para que se investigue el proceso electoral que tuvo lugar el pasado domingo 28 de julio, Maduro, quien fue declarado electo por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, anunció retiro del personal diplomático en los siete países latinoamericanos que cuestionaron su victoria. En vista de este panorama, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado sin abordar directamente las acusaciones hacia Maduro y tras horas de silencio por parte del presidente Gustavo Petro. El jefe de estado, quien acostumbra a usar su cuenta personal de la red social de X, no se ha pronunciado oficialmente frente al presunto fraude electoral en Venezuela. El mandatario no ha trinado desde el sábado 28 de julio. El pronunciamiento oficial de la Cancillería instó a la población venezolana y a sus líderes a rechazar la violencia y a buscar acuerdos democráticos, pero evitó tomar una posición clara respecto al presunto fraude electoral que tiene a miles de venezolanos en las calles, exigiendo un escrutinio transparente de los votos. Mientras países han decidido suspender las relaciones bilaterales o la sociedad de intervención de organismos internacionales como la OEA, la postura de Colombia sigue siendo incierta. El gobierno de Colombia exhorta al pueblo venezolano, a sus líderes políticos y a sus autoridades a rechazar la violencia, preservar la paz, priorizar el diálogo transparente y garantista de todos los sectores para la búsqueda de acuerdos institucionales y democráticos frente a la actual situación electoral en el país. Colombia, como parte de la comunidad internacional, estará presta a apoyar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización democrática en la región, fue el comunicado oficial de la entidad a través de su cuenta de él. Asimismo, horas antes del pronunciamiento en la Cancillería, el ministro del Interior fue a Fernando Cristo de Clarón. Para garantizar la transparencia ilegitimidad del proceso electoral en Venezuela y la credibilidad de los resultados anunciados por el CNE, es indispensable que se verifiquen de manera independiente todas las actas, con la participación de oposición y observadores internacionales. Por su parte, Machado aseguró que desde su partido, donde su candidato Edmundo y González Uribe se enfrentó a Maduro en las urnas, se obtiene el 73,3% de las actas en este momento, y con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Uribe. Se le anó la líder opositora este lunes luego y que el CNE proclamó oficialmente a Maduro como presidente reelecto de los venezolanos. La recuperación de las actas del escrutinio, afirmaron los opositores, muestra que, en las urnas, Nicolás Maduro obtuvo 2.759.256 votos, mientras que Edmundo González se quedó con 6.275.182 respaldos. Entretanto, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, tendrá una reunión extraordinaria el próximo miércoles 31 de julio para abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela, en Washington, tras la petición de los gobiernos de Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay.